Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Acabó tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se calme todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor sé sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's, baby OV on the drums Baby, come on Baby, come on Hace rato que no sé Más de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé Más de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la secas Algovelemo Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la secas Algovelemo Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, come on Hace rato que no sé Más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé Más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de malo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos justas pendientes Por repasar Tú eres un polvito Difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito Por Provenza Y si la cosa Se pone tensa En mi cama Mala recompensa O viceversa Porque lo piensas Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca Pa' que se disuelva La química Todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé Nada de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé Nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos ya desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos ya desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Ya no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que peleamos No pudimos evitarlo y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos en vano No fue el ato que como un quedo Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos Tú una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl Leandro Raúl Leandro Mochencho Con Leona Me bloqueando en un nivel del perreo Dímelo, Nino Dulce como candy Dice versa Basta la arena perversa Hey Atao Color fucking sun sight Two words entertainment Yeah No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Mi cielo For the cielo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si agarolas, ey Bebby, agua pa' la secca Con el mundo en patilla En la discoteca Bebby, agua pa' la secca Con el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Empatiao Sube las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Emprendelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca En patillao To' el mundo en patilla To' el mundo en patilla Disfruta lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Desagatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.